qué onda cómo están pros yo sé que están muy bien y sé también que no se les da muy bien el drift por eso están en este vídeo bueno bienvenidos al primer vídeo de la escuela de drift así es lo han escuchado escuela de trips de trip trip de trip nivel 1 o sea para principiantes como pueden ver nos encontramos aquí en el campo de entrenamiento en el cual estaremos dando algunos tips para principiantes escuchen lo bien principiantes si tú ya le das un poco espérate porque habrá vídeos para ti mientras tanto vamos a escuchar esta bestia y veamos unas tomitas de este hermoso auto de la escuela y Gracias por ver el video. Bueno, ahora que ya vieron el auto, en la descripción ya saben diseño y tuneo, ya saben, en la descripción. Pero ahora que ya vieron el auto, vamos a comenzar con las clases, lo que nos interesa. Bueno, empezamos por la configuración del volante. Ustedes tienen que tener una configuración de su volante a su gusto. No vayan a cualquier video y vean la mejor configuración para drift. No, hagan una configuración para todo. Y con esa configuración tienen que driftear, tienen que ir en las carreras de dirt, racing, road racing, o sea, todo. Absolutamente todo. Les voy a dejar aquí mi configuración. Para que se puedan basar un poco, basar. Más no la copien al 100. Ustedes tienen que poner una que les guste a ustedes. No que vieron en un video. Pero bueno, a ver. Bueno, aquí pueden ver la configuración que yo tengo. Rápidamente se las muestro. Ok, ahí lo tienen. Consejo número 2. Apréndetelo. Muy, muy bien. Tienes que saber controlar el acelerador. Ve. Ahí aceleré poco. Y al carro le faltó. Ahora voy a acelerar más de lo que es para que veas cómo... Si ustedes siempre llevan el acelerador a fondo, no les va a salir bien. Tienen que aprender a detectar cuándo acelerar más y cuándo menos. ¿Vieron? Ahí ya me aventé la vueltita. Pasamos al consejo número 3. Cuando ustedes quieran driftear en un camino y luego regresar a, digamos, en una curva y salir de la curva bien, siempre, siempre tienen que tener, cuando vayan a salir de la curva o del drift, el volante en el centro. Para eso trae esta marquita. Para que se guíen visualmente. Vean. Vean, aquí pueden ver un poco lo que les digo. Siempre regresar el volante al centro. Obviamente corrigiendo un poco. Pero si ustedes driftean y lo dejan, dejan el volante para el lado al cual corrigieron, se les va a ir el carro para el otro lado. Vean, les va a hacer esto. Les va a pasar eso. El chiste es, rápidamente, cuando vean que están saliendo de la curva, regresar el volante al centro. Obviamente tienen que corregir un poco, pero eso ya es mínimo. El volante en el centro. Ahora vamos a darle una pasada bien. Pum. Consejo número 4, 3, 5. La verdad no sé en cuál voy, pero eso no importa. Lo que importa es que ustedes aprendan a hacer drift. Y se suscriban a mi canal de Twitch. J-PRO-TV- Vayan rápidamente porque casi diario hay stream de Forza Horizon 4. Por. Ok. Este, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estábamos? Ah, sí, 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 sí. Siempre tengan el freno de mano a la mano. O al pie. Yo les voy a decir en dónde tengo yo el freno de mano porque no tengo el shifter, el... La palanca de cambios. Si tuviera la palanca de cambios lo pondría ahí. Hay como unos modes que tienen... Que se le ponen como unas liguitas y ya lo pueden usar. Creo que la cuarta, como el freno de mano. Pero si no lo tienen, yo al menos... Ay, este canijo ya nos destruyó la pista. Yo al menos lo utilizo en el freno de... Perdón, en el pedal del clutch. Porque al no tener la palanca, pues no me molesta en tenerlo ahí. Entonces, vean. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Gracias!